En otras importantes informaciones del día a raíz de los controversiales comentarios de Donald Trump sobre los mexicanos, la campaña presidencial del millonario empresario ha tomado impulso en las encuestas a pocos días del primer debate republicano. Sin embargo, entre los hispanos la opinión del precandidato es muy negativa. De acuerdo a la encuesta realizada por Telemundo, NBC News y el Wall Street Journal, el 75% de los latinos tiene una opinión negativa de Trump, mientras que solo un 13% tiene una opinión positiva. Al preguntarles sobre el impacto de Trump en la imagen del partido republicano, un 69% de los hispanos dijo que la perjudica, un 12% dijo que la ayuda y un 16% dijo que no tiene impacto. Por último, cuando se les preguntó a los encuestados qué frase describía mejor su opinión sobre los comentarios de Trump de que los mexicanos traen drogas a Estados Unidos y son violadores, el 55% dijo que sus comentarios son insultantes y racistas. El 29% dijo que aunque el precandidato debió haber cuidado su lenguaje, sacó a relucir un tema importante y el 14% opinó que Trump tuvo el valor de decir lo que pensaba.